Yo era igual que tú, vulnerable, insegura, con miedo a la muerte, hasta que todo cambió hace solo doce horas. Por favor, no, no sé nada. Yo no he hecho nada, se lo ruego, por favor. Le hemos metido algo muy especial en el estómago y lo va a transportar para nosotros. Acate las normas y nadie saldrá herido. No estoy de humor. Se dice que solo usamos el 10% de nuestra capacidad cerebral, pero... ¿Y si hubiera una forma de acceder al 100% de nuestro cerebro? ¿De qué seríamos capaces? ¿Sí? Profesor Norman, he leído sus estudios sobre la capacidad cerebral. Son algo rudimentarios, pero ciertos. Gracias. Soy capaz de hacer cosas que nunca imaginé. Lo percibo. Todo. Y controlo los elementos que me rodean. Impresionante. Debemos vernos. Créame. El compuesto le permite abrir nuevas áreas de su cerebro. Tiene... Poderes. No puede caer en malas manos. Salgamos de aquí. Señorita, no se mueva. Y levante las manos, por favor. Su capacidad cerebral aumenta por minutos. ¿Qué pasará cuando alcance el 100%? No tengo ni idea. Pero ella es la clave... ...de todo. Conduzco yo. ¡Eh, eh, eh! ¡No! ¡Es un coche de policía! ¡Gracias!